Consagración al Inmaculado Corazón de la Siempre Virgen María. Madre Santísima, bajo la protección de tu Inmaculado Corazón, consagro mi ser y mi vida entera, inteligencia, voluntad y corazón, mi pasado, mi presente, mi futuro, mi familia, mi comunidad y las instituciones que rigen los destinos de mi país. Auxílame en el combate contra el mal, aliéntame en el camino de la fe, muéveme a la conversión, aviva en mí el espíritu de oración y de sacrificio. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios, por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti.